Se da la partida de la segunda del programa 1.200 metros de la distancia. Golden Bucks por dentro busca la punta. En el segundo lugar se ubica por fuera Romance. En el tercer puesto muy cerca Mr. Finance. En el cuarto lugar Billionistel. Luego se ubica Calidad. Más atrás ha quedado Boce. Última dejaron a Fortísima. Ingresan al poste de los últimos 700. En la punta marcha Romance. A su costado Golden Bucks. En el tercer puesto Mr. Finance. En el cuarto lugar Calidad. Último 600. Otra vez Golden Bucks se hizo en la punta. Golden Bucks ha quedado adelante. Segundo Romance. En el tercer puesto Mr. Finance. En el cuarto lugar por fuera Calidad. Faltando exactamente 350 para la meta. Avanza Mr. Finance por fuera para igualar y dominar. Mr. Finance ha quedado en la punta. Por dentro ha comenzado a progresar Boce. También Fortísima. Último 120. Mr. Finance en la punta. Boce ha pasado al segundo lugar. Último 100. Sigue avanzando Boce por dentro. Por fuera Mr. Finance con Calidad. Faltan 30. Boce con ligera ventaja. Aquí en la meta. Segundo en línea Mr. Finance. Junto con Calidad. Luego arremata Romance. Más atrás Fortísima. Golden Bucks. Billunistel. Gana la segunda carrera del programa. El número 6. Boce. Con la monta de Darien Balboa. o o o o ¡Gracias!